Acompáñanos a conocer la cuna de la gastronomía mexicana, responsable del famoso mole poblano, los chiles en hogada, las semitas, las crepas de huitlacoche, los romeritos, las chalupas y muchos platillos más que no te puedes perder en tu próxima parada por Puebla. Esta ciudad, conocida por su rica tradición culinaria que combina ingredientes prehispánicos con influencias españolas, te deleitará con platillos emblemáticos y deliciosos dulces tradicionales. Así que sin más rodeos, comencemos este recorrido culinario, que estará para chuparse los dedos. No podemos comenzar este conteo con otro más que con el mole poblano, icono de la comida típica de Puebla. Cuenta la leyenda que este platillo habría sido creado por las monjas del convento de Santa Rosa para agasajar a un virrey que habría llegado de manera inesperada. Y aunque su origen no está comprobado del todo, no cabe duda que se ha convertido en uno de los más emblemáticos y reconocidos de la gastronomía mexicana. El mole poblano es famoso por su complejidad y riqueza de sabores, ya que se elabora con una mezcla de más de 20 ingredientes, entre los que se encuentran diversos tipos de chiles, especias, frutos secos, semillas y por supuesto, chocolate. Su preparación es un arte, que requiere paciencia y dedicación, pues los ingredientes se tuestan, se muelen y se cocinan lentamente para lograr una salsa especia y aterciopelada que combina sabores dulces, amargos, picantes y ahumados. En segundo lugar tenemos a los chiles de nogada, otro célebre platillo de la cocina mexicana que se acostumbra especialmente durante las fiestas patrias, ya que tanto la nuez de castilla como la granada, suelen cosecharse durante los meses de julio a septiembre. Se cree que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla crearon este plato en 1821 para celebrar la independencia de México y homenajear a Agustín de Iturbide. Si bien, originalmente era un postre, evolucionó hasta convertirse en un plato completo que consta de chiles poblanos rellenos de picadillo de carne y frutas secas, cubiertos de una cremosa salsa hecha a base de nuez de castilla, crema, queso fresco y un toque de jerez o vino blanco. Para finalizar, el platillo se adorna con semillas de granada y a menudo con hojas de perejil, lo que los hace lucir similares a la bandera de México. Nuestro siguiente platillo son las semitas, uno de los antojitos más representativos de la gastronomía callejera de Puebla. Consiste en un tipo especial de pan redondo, ligeramente crujiente y espolvoreado con ajonjolí. Tradicionalmente relleno con milanesa de rezo pollo, quesillo, aguacate, pápalo, cebolla, jitomate y una generosa porción de chipotle adobado o jalapeños. Continuamos con los tacos árabes. Sí, escuchaste bien. Los tacos árabes son una creación 100% poblana y nacieron de la fusión de la cocina mexicana y de Medio Oriente, con la influencia de los inmigrantes árabes en la región. La carne, tradicionalmente de cerdo, es marinada en una mezcla de especias que incluye comino, orégano, ajo y jugo de limón, y se cocina con un trompo vertical, similar al shawarma o al pastor, para finalmente servirse en un pan árabe o tortilla de harina. Suelen acompañarse con cebolla, cilantro y una salsa de yogur con limón o una de ajo, aunque también pueden incluir salsas más tradicionales mexicanas como la salsa roja o la verde. En quinto lugar tenemos las chalupas, uno de los platillos más tradicionales y apreciados de la gastronomía de Puebla, conocidos por su sencillez y delicioso sabor. Este antojito se caracteriza por su base de tortilla de maíz frita en manteca de cerdo, cubierta de salsa que puede ser roja o verde. Lleva carne deshebrada de res o de pollo y se adorna con cebolla picada y en ocasiones cilantro fresco. A pesar de su aparente simplicidad, las chalupas poblanas son una explosión de sabor y texturas. Suelen disfrutarse durante festividades, ferias y reuniones familiares. Por último tenemos las enchiladas de pipián, un platillo que refleja la fusión de ingredientes y técnicas culinarias de las culturas prehispánicas y españolas. El pipián es una salsa espesa hecha a base de semillas de calabaza, chiles, especias y hierbas, que en conjunto crean un sabor distintivo, complejo y muy rico. Las enchiladas se rellenan típicamente con carne deshebrada de pollo o de res y se suelen adornar con ajonjolí tostado y a veces cebolla picada y crema. Y ahora, después de degustar tan exquisitos manjares, como que se antoja algo dulcecito, ¿no? Para cerrar con broche de oro, recomendamos probar las tortitas de Santa Clara. Un delicioso postre creado en los conventos de Santa Clara después de la época colonial que consta de una galleta de vainilla cubierta con un glaseado de pepita. De igual forma, no te puedes ir sin llevarte una cajita de camote, el dulce típico por excelencia en pueblo. Hecho a base de camote, endulzado y aromatizado con sabores como piña, fresa y coco. Los borrachitos son otros de los favoritos, perfectos si lo que buscas es un dulce con un toque de licor o el jamoncillo, que es conocido por su sabor dulce y su textura suave y cremosa y está hecho principalmente de leche y azúcar. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? Déjanos en los comentarios si alguna vez has probado la deliciosa gastronomía de Puebla y cuál fue tu platillo favorito. Si te gustó este contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Únete a nuestra comunidad viajera en Facebook, Instagram y TikTok. Visita también topadventure.com para más aventuras y recomendaciones. Nos vemos en el próximo Top Adventure.